¡Wow! ¡Está buenísima! Familia, familia, ¿cómo estás? Espero que estén súper, súper bien. Bueno, ustedes saben que estamos en la ciudad de Rihuacha y bueno, algo que me gusta mucho de la ciudad son las salchipapas. ¡Ey! La vaina de las salchipapas aquí es una vaina loca. Y bueno, el día de hoy vinimos a un lugar de comidas callejeras que vende esta típica salchipapa rihuachera. Y bueno, me dicen que es uno de los fundadores, de los primeros que comenzaron a hacer las salchipapas aquí en Rihuacha. Entonces, vamos a probarla y bueno, de paso les enseño cómo es una salchipapa rihuachera. ¿Qué lleva? Porque la verdad le echan un guisito que está muy bueno. Así que, espero que les guste este video. Se queden. Y bueno, antes de decirles que se suscriban al canal, le den sus like y me sigan en todas mis redes sociales. Así que, comencemos. Y bueno, señores, en esta ocasión tengo el privilegio de tener a Al Golosa aquí que me está dando una guía de las salchipapas que podemos encontrar aquí en Rihuacha. Y bueno, me trajo a este lugar. La verdad, pinta muy bueno. Vamos a comer de las salchipapas bien bacanas acá en Rihuacha, de las tradicionales, donde ven a vide. Esto tiene meque. Es uno de los fundadores, ¿cierto? Sí, claro. Ven a muchos años de vender salchipapas en la ciudad de Rihuacha. Es uno de los que están arriba. Sí, entonces vamos a probarla. Y bueno, señores, esto fue más rápido que ya. Miren, aquí llegó la salchipapa y se ve una nota y bueno, de paso les explico cómo es la salchipapa rihuachera, que la verdad tiene algunas diferencias, por decirlo así, de la de Barranquilla y obviamente de la del interior. El interior, pues, en Medellín es papa y le echan carnes mechadas, guacamole, etcétera, etcétera. La típica salchipapa de aquí de Rihuacha. Bueno, trae la papa, la salchicha, también trae, pues, butifarra y chorizo. Y tiene su salsa rosada. En Barranquilla solamente le echan sal, tartar y piña. Tiene la salsa rosada, tiene mayonesa y le echan un guisito que no sé si se pueda ver. Ahí lo ven. Este guisito es algo característico de acá. Es un guisito como de cebolla, tomate y limón que le da un toque espectacular. Vamos a probarla. Se ve muy, muy buena. Se ve buenísima. Mano, una calidad. Sí. Y miren esta vaina. Una locura. Wow. Está buenísima. Y como les dije, ese picadillo de cebolla y tomate le da un toque único. La verdad, entre las salchipapas que se están haciendo ahora, que llevan pollo, carne y todo eso, y me quedo mil veces con la típica, es un sabor único. Tienen que, si están aquí en Rihuacha o vienen de visita o viven acá, tienen que venir acá y pedirse una muy buena salchipapa típica. Ahí. Está muy buena. Qué vaina bacana. Bueno, y por acá el hombre se animó, me dijo, no, no, ya yo estoy lleno, que no sé qué. Usted me preocuparon. Y ustedes saben que yo soy goloso. Pero no se pudo resistir a la salchipapa. Yo no voy a dejar de comer esta vaina que es un manjar, un manjar costeño. Porque solamente aquí las preparan como las preparan. Ey, bella. Ahí lo está diciendo el goloso. Tienen que venir a Rihuacha y probar esto. Otro nivel. Ey, de verdad, tienen que venir a este lugar. Ya les muestro más o menos como es el lugar. Y bueno, conocemos a Benavides, que es el creador de esta belleza de salchipapa. Y bueno, señoras, aquí les presento un poco como el lugar. Como les dije, un puestico callejero que está aquí. Uno de los primeros que comenzaron a vender salchipapas aquí en Rihuacha. Y literal, una casa, una terraza de una casa con unas mesitas. Aquí tienen la vitrinita donde hacen las salchipapas, las fritan o las fríen, disculpenme ahí, los pueblerinos. Y bueno, aquí las fríen y por aquí las colocan para cuando venga la gente ya preparan las salchipapas. Y bueno, señoras, aquí estamos con el señor Benavides, uno de los pioneros aquí, se puede decir, de las salchipapas Rihuacheras. Y bueno, señor Benavides, ¿cuántos años tiene usted vendiendo salchipapas? Yo tengo alrededor de 45 años. Imagínense, 45 años vendiendo salchipapas. ¿Y cómo nació el negocio? Eso nació, fue con unos hermanos míos que lo pusieron. Se compraba la papa, la traían de Bogotá y la recibía ahí en el... Y después mi difunta madre dijo, ah, si las papas vienen en esta forma, nosotros también podemos picar y las precocinamos. Claro. Se le echa el agua fría y se le saca la caliente, se le vuelve a echar fría, se le saca la caliente, la metemos en bolsa y se lleva para el negocio y se va echando y se va... Wow, bacano, bacano. ¿Y siempre has estado en este lugar? No, en varios. En varios. En varios. ¿Y cómo es la dirección de este lugar para saberlo? Es calle 14B con 12. Ok. ¿Y un número por si alguien quiere pedir domicilio o algo así tiene? El 301-591-1751. Ey, señor Benavides, la verdad la salchipapa está muy, muy sabrosa. Ey, 100% recomendada. Y bueno, señores, eso, ahí tienen la información y bueno, eso ha sido todo por hoy. Acá mi compadre El Goloso. Te estoy diciendo que se venga, que se venga nuevamente, porque hay lugares, sitios muy bacanos que visitar. Entonces te espero, ponte pila. Sí, sí, tengo que volver definitivamente muy, 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 muy a corto plazo. Y bueno, si quieren una recomendación de aquí, de algún restaurante de Rihuacha, este es el hombre. Aquí les voy a dejar las cuentas para que lo sigan. Y bueno, sigan todas sus recomendaciones cuando vengan a Rihuacha o si vengan aquí en Rihuacha, vayan a esos restaurantes. Que se forme la comedera. Así es, así es. Y bueno, señores, eso ha sido todo por hoy. Así que los invito a que se suscriban al canal, le den me gusta y bueno, también me sigan en todas mis redes sociales. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. Chao.